Realismo El realismo fue un movimiento literario del siglo XIX. En ese siglo, el realismo literario se desarrolló especialmente en Francia y Rusia. La idea central de los escritores realistas era representar la realidad en la literatura de la manera más exacta posible. Existe ficción realista. Es la que presenta situaciones y personajes que podrían existir en el mundo real.